Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta que nos dice De acuerdo con Nagle, ¿no? Thomas Nagle, que es un autor de marketing, de acuerdo con Nagle, el objetivo de cualquier plan estratégico debe consistir en Bien, cuando hablamos de un plan estratégico, ¿no? El objetivo de cualquier plan estratégico, nosotros sabemos que uno de los objetivos, el principal objetivo Es la rentabilidad, el principal objetivo de todo plan estratégico dentro de la empresa es ser rentable, ¿no? Es alcanzar un punto donde el producto llegue a ser rentable Ahora, ¿es el único objetivo? No, hay otros objetivos como el crecimiento en el mercado, como la, por ejemplo, alcanzar un equilibrio entre participación y rentabilidad, etc. Pero el principal objetivo es la rentabilidad La primera alternativa nos dice, comunicar los beneficios ante los clientes Si, un objetivo de la empresa, un objetivo de sus políticas, si es comunicar los beneficios ante los clientes O sea, cuando dice beneficios tendríamos que entender que se refiere a los beneficios que trae el producto, al valor que tiene el producto Y sí, uno de sus objetivos sí sería, pero no es el principal, ¿no? Recuerda que comunicar solamente los beneficios a los clientes no sería, no apoyaría en nada la rentabilidad Construir y mantener una ventaja competitiva Esa es la respuesta ¿Por qué? Porque la ventaja competitiva, si nosotros conocemos su definición La ventaja competitiva es la única fuente de rentabilidad para la empresa Ahí lo vamos a escribir La ventaja competitiva es la única fuente estable de rentabilidad y crecimiento para la empresa a largo plazo Entonces, sí, como nosotros veníamos mencionando El objetivo de todo plan estratégico dentro de la empresa es llegar a ser rentable Una de las herramientas que nos ayudaría a esto sería la ventaja competitiva La ventaja competitiva es una característica que tiene el producto o la empresa Que es muy difícil de ser imitada por los competidores Dada su dificultad o dado los altos costos que requeriría su imitación Y la ventaja competitiva es una fuente de crecimiento Es decir, en las ventas y rentabilidad de largo plazo Entonces, la ventaja competitiva podríamos decir que sí es un objetivo Porque significa rentabilidad Incremento, incrementar la participación de mercado Ese no es un objetivo Porque simplemente, ojo Simplemente vender más no significa ser rentable A veces yo puedo vender más y entrar en pérdidas incluso Entonces, vender más no significa ser rentable No significa rentabilidad Conseguir y mantener el volumen de ventas Tampoco Tener una cierta cantidad de ventas no significa rentabilidad Yo podría bajar mi precio a una parte tan pequeñita A una parte muy pequeña, muy insignificante Y con eso tener muchísimos clientes Pero eso no significaría que yo sea más rentable Simplemente significaría que vendo más Entonces, en este caso, sin lugar a dudas Nuestra respuesta es la segunda alternativa Espero que el video y la pregunta te hayan resultado útiles Que sigas visitando el canal Sigas encontrando más videos de tu interés Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau